cómo estamos amigos de ellos aquí su amigo marquez otra vez con ustedes ya saben como siempre pues aquí le estamos mostrando un guaya cubo que viene siendo en nuestra semental gallo de dos años y como ven aquí pues esta es una línea de guaya como les comenté aquí también está otro de nuestra semental aquí y pues especialmente para gafedá y ya en dos líneas o en tres líneas jalan bien ya a la mexicana y pues son unos gallos con mucha casta y mucho poder estos animales la mera verdad pues ya saben los que conocen el guayaco son uno de los mejores gallos que hay aquí en el mundo esta línea de guayaco es una de las mejores que hemos tenido aquí en la gallera y pues esto no los cambia por nada a mí me gusta cruzar todos los animales que están aquí en la gallera con con go aquí es otro semental también este es otro hermanito del que de los tres de los dos que le mostramos ahorita y pues la mera verdad tienen un cuerpazo a ellos no se les pide nada ahí como ven son unos animalazos y el estilo de estos son muy fuertes y estos quebran arriba si estos siempre van a ganar el quebre y pues si amigos este aquí les vamos a mostrar un poquito de los veos aquí de la gallera aquí de marquis game farm y pues para todos los amigos que que nos siguen ahí les quiero decir ahorita nomás les estoy mostrando los gallos de los que tenemos aquí los cimentales ahorita no tenemos nada en venta ya que salgan los pollos ya ya empezaron a salir unos pocos pollos y vamos a tener en venta puros estos cruzados como ven aquí los tenemos en wild woods tenemos cada uno con go lazy con clave y cada uno con clarete también y para los que están interesados pues además me dice no deje su comentario y los veo ahí con wild woods y ahí tenemos estos para escoger tenemos allá como unos 30 animales cruzados que están disponibles amigos ahí en la gallera de wild woods y pues si amigos ahí los que tengan preguntas comentarios ahí dejen su comentario ya saben que estamos haciendo lo mejor para responderles para atrás me mandan muchos mensajes pero como les digo ahí estoy haciendo lo mejor para responderles sus comentarios y pues amigos todos estos que están aquí son tantos disponibles los que los costones pues ya estos son la son el wild wood aquí como ven este es un cabarete con el h este es un lisi con claret y pues también tiene unos pocos todavía para hablar con él tiene unos pocos ahí todavía disponible también y si amigos este también mucha mucha gente me ha pedido que hiciera vídeos como criamos aquí los pollos en la gallera edad este ya que me llegue la medicina de que me llegue mi pedido les vamos a mostrar en un calendario que vamos a hacer nosotros que el primer día que le damos la segunda semana de vida que le damos a los pollos y así y pues como les digo la medicina que tenemos nosotros también la que usamos también la vendemos a tres dólares el paquetito y pues la verdad yo también estaba así tenía muchos problemas creando pollos siempre se me morían siempre me pegaba la coriza la cocidiosis y pues yo solo fui aprendiendo y pues como les dije yo les quiero ayudar a ustedes para que pues también si ustedes están pasando por eso que se les mueren los pollos cada año o se les enferman yo les quiero ayudar pues lo que a mí me sirve yo sé que cada quien tiene sus propias ideas y pues si cada quien puede tomarle esta idea que les voy a dar o pues como les digo cada quien tiene sus propias ideas y pues yo ya tengo tres años usando la medicina filipina y desde que la pensé usar y pues de primero pues batallé poquito porque pues hice mi calendario yo solo y ya la fui usando y desde que la hemos usado casi no se nos muere ni un pollo aquí en la gallera el año pasado no se me murió nada todo todo se me crió bien bien sanos y pues como les digo ahí como ven los vídeos las fotos que ponemos los gallos también saludables las caritas bien rojas también tenemos una vitamina que es muy buenas vitaminas con electrolitos se llama el iron x y el literal y el xl y c plus que cuando se les da se les pone la carita bien saludable bien roja así como cherry y pues si amigos ahí pues si tienen preguntas ya saben aquí yo les puedo ayudar hey how's it going guys right here we are showing you guys some roosters that we have right here on the farm the y hackles goals and if you know the y hackle is a old bloodline that we have that it's named the goals and like I was saying in Spanish we're gonna be doing a video of the medication that we get that we get next week and if you guys have any problems with respiratory disease choriza or casidiosis that's the main problem with baby chicks when they have two months three months old and um like I was saying since I've been using the Philippine medication that is special for roosters I have I've been having no problem on raising baby chicks on raising my felt everything's healthy and I have three years that I've been using this medication and it's worked really great and like I was saying everybody has their own ideas so I'm be doing a video when I get the medication on how we use it I'm gonna do like a little calendar so you guys can have an idea what we do on our farm and I'm gonna be showing you guys step by step you guys can use it if you guys want you guys don't have to like I was saying you guys have everybody has their own ideas and I'm just gonna be showing you guys what works best for us as you can see the videos the birds look super healthy the the faces are super red cherry face and yeah friends and hopefully you guys like this channel and forget to give me a like and subscribe and I I've been seeing that you guys want more videos in English and I'm gonna be giving you guys that so we're gonna be doing the videos in English and Spanish and like I said we're gonna be our goal is we're gonna be traveling the whole world so be so we could be showing you guys different kind of birds the best birds in the world you know so you guys could have an idea what's out there so you guys could have ideas of seeing different roosters building different pens or how the installations are setups and everything and like I said don't forget to subscribe and give me a like and we're right here talking to you from marcus game farm si amigos pues los videos los vamos a estar haciendo en inglés y en español edad porque pues también mucha gente me pide videos en inglés y pues como les dije este canal es para ayudarles a ustedes para ayudarles a todos los amigos que nos miran es lo que queremos compartir consejos tips con ustedes para que pues para que pues una gente que apenas está empezando pues sepa cómo empezar edad porque como les dije yo también pasé por ahí y pues a mí también hubo muchas malas y buenas pues con mí con mis animales edad y pues como les dije este canal es para para ustedes para que aprendan para que miren las cosas del mundo las jaulas cómo está todo bien instalado en las diferentes galleras edad y pues si amigos este también la gente me dice que usamos para desparasitar aquí en la gallera nosotros usamos el bastonero como tenemos muchos animales sí claro también usamos la pastilla que viene siendo la worm o es una pastilla verde pero como las galleras que tienen muchos animales me hacen mucho pedido de bastonero así como ahí les mostré el vídeo de wauer como él usa el bastonero plus así es como él les parecita sus sus gallos y sus gallinas y se les da por tres días en agua se les deja así por dos o tres días en el agua y pues la verdad verdad que pues ese desparasitante es muy bueno la verdad se los recomiendo y pues como les dije lo que queremos es que los gallos estén saludables luego luego se va a mirar cuando un gallo está saludable se les mira la carita bien roja se miran activos se miran atentos y todo eso edad y como les digo yo yo les puedo ayudar más ahí dejen su comentario y la gente que también me pide los números de teléfonos de las galleras a veces también los dejamos ahí en los comentarios a todos se los mando en los comentarios los que me los piden este porque también no podemos ponerlo a veces en la descripción porque también nos quitan el vídeo y pues si amigos este aquí como ven aquí estamos mostrando un clarete de los alimonados tienen muy parecido a los butchers estos claretes verdad pero no son claretes estos fueron agarrados por harbert belt también es una línea vieja de los madigan clarets esta como ven aquí y así a veces bromeando con mi hermano pues les le digo gárrate el butcher pues como les digo tienen un poquito parecido a los butchers estos claretes pero en realidad mente son los claretes y pues como les dije también es una línea también de guayhaco el clarete proviene de una línea de guayhaco también y pues como ven aquí en la gallera pues a mí me gusta puro gallo de cresta derecha si también tengo los de cresta del lado que vienen siendo los cabezas redondas de los cabones pero la mera verdad a mí me fascinan los gallos de cresta derecha a mí me gustan todos los gallos de cresta derecha mucho más poder aquí como ven este está disponible es un cabón con un gol este lo tenemos allá en wild woods este también está disponible para los que están interesados espeso grande y aquí pues otro semental de los gols con gallinas lazies y una clarete y una go y aquí está otro dentro semental también que usamos este año ahí sale también en el vídeo y si amigos este también les voy a comentar algo muy importante lo que estamos aquí en la gallera este a los pollos no los ponemos en tierra hasta que cumplen los dos o tres meses a mí me gusta tenernos así les hacemos una un cuadrito y arriba les hacemos una les ponemos alambre para que todo el excremento se vaya para abajo porque acuérdense a los pollos se enferman cuando pues cuando los tienen así en madera o en la tierra todo el excremento se va para abajo y a veces cuando la gente les echa comida en el suelo pues todo esos microbios y pues les hace daño eso todo eso como menos su propio excremento y pues a veces la tierra está infectada por eso como les digo nosotros les gusta ponerlos así en un cuadrito y ponerle salambre arriba para que todo el excremento vaya para abajo es muy importante mucha gente no sabe pues como yo les digo esto me me ayuda a mí no a toda la gente hace eso pero a mí me gusta ponerlos así en alambre y que todo el excremento vaya para abajo a toda la bacteria y todo eso así para que no se enfermen con su propio excremento porque muchos animales se enferman así es cuando como les pega la cosidiosis o infección bacterial y aquí estos son unos de mis favoritos este es unos go con clarete y la mera verdad que pues muy buenos esta cruza hasta esta cruza los puedo usar para cementar este gallo en dos líneas así y ya les pone un cabeza redonda no salen muy buenos así esos a mí me gusta hacer mucho también en tres cruzas me jalan muy bien con leyes y clarete y go así es como hacemos aquí las tres cruzas se da o si no le hice clarete con kawan y si así es como me jalan muy bien y así les dejamos un poquito de go también aquí como ven este es un poco blanco de primero no me gustaba los blancos a mí para que les voy a echar mentiras verdad y pues desde que miré estos el color ya no me importó porque la mera verdad son muy buenos verdad muy buenos como les digo mucha gente no me gusta los gallos blancos porque son corrientes y estos no la mera verdad estos gallos me fascinan son muy buenos y muy muy buenos no tengo nada más que decir de estos blancos y como les digo estos blancos ahorita no tenemos en venta y no sé si vaya a vender estos porque fueron un regalo para mí y quedamos con la persona que nos pasó que no soltáramos una pluma o cuando vendiéramos que le dijera a él y amigos aquí estás un kawan con blanco hermanos de los kawan con blanco como ven ahí de los gallos que les hemos mostrado en los vídeos anteriores aquí vamos a cruzar con go con go kawan y blanco que vienen siendo los white houses la línea que siempre repetimos aquí en la gallera es lacy con con go que viene siendo este animalita aquí lacy con go si les digo que es un clarete puro hasta me la creen pero no es un lacy con go y la mera verdad que muy buenos esa cruza muy muy buenos y pues aquí le vamos a mostrar una foto de los pollos como les digo así es como le ponemos el alambre nosotros abajo ahorita si siguen viendo las fotos que vamos a poner ahí se va a mirar como los tenemos y van a mirar que saludables se miran los pollos era y pues si amigos espero que les haya gustado este vídeo no se les olvide suscribir y dame un like y pues ahí estamos con ustedes como les dije ahorita al final del vídeo vamos a mostrarles las fotos como tenemos los pollitos nosotros bien saludables y sanos y los ponemos ahí en la jaula por unos dos meses ya a los dos meses y medio los soltamos afuera ya los dejamos libres que se críen afuera así en el terreno y además les damos sus vitaminas su antibiótico para que pues como les digo la tierra es la que causa la enfermedad si no está infectado pues la tierra es la que tiene muchas enfermedades y pues si amigos ahí estamos para el próximo vídeo y espero que les haya gustado este vídeo y que les sirvan los tips que les hemos dado y pues ahí estamos para el otro y saludos a su amigo Marcos y saludos a todos los amigos que nos siguen en este canal y como les dije hay que hacer que este canal crezca ahí compárteselos a sus amigos díganles a sus amigos a los que apenas están enseñando a criar gallos ahí enséñaselos y con mucho gusto nosotros los ayudamos y ahí estamos y saludos amigos gracias